¡Aquí va! Vamos a ver. Hay gentes que viven juntas, pero que no están casadas. La luna está linda, ¿eh? Amantes, para la gente somos solo amantes, por vivir juntos sin estar casado, sin condiciones, pero enamorado. Oh, amantes, para la gente somos solo amantes, por no cerrar la vida en un contrato, y estar unidos sin estar atado. Oh, amantes, me gusta ser tu amante, sentirme tan distante de quien dice que tú eres señora de poca virtud. Un caso raro tan poco común, tan diferente de la multitud, como piratas en su mar azul. Amantes, con el coraje de ir siempre adelante, vivir la vida entera cada instante, sin importar los que murmuren. Amantes, con la conciencia de no ser culpable, y el sentimiento de un amor tan grande, saber que nadie puede separar. ¡Ave! Amantes, me gusta ser tu amante, sentirme tan distante de quien dice que tú eres señora de poca virtud. Un caso raro tan poco común, tan diferente de la multitud, como piratas en su mar azul. Oh, amantes, con el coraje de ir siempre adelante, vivir la vida entera cada instante, sin importar los que murmuren y hablen. Amantes, con el coraje de ir siempre adelante, vivir la vida entera cada instante, sin importar los que murmuren. Amantes, con el coraje de ir siempre adelante, vivir la vida entera cada instante.